Dios le dio a Josué La tarea de meter su pueblo Introducir su pueblo a la tierra prometida Pero resulta ser que la tierra prometida Estaba llena de personas Que eran enemigos del pueblo de Israel Del pueblo de Dios Pero la diferencia es Que Dios le dio su palabra a Josué Yo voy a estar contigo todos los días Nadie te va a poder hacer frente Solamente te pido algo Y le dijo esfuérzate y sé valiente Esfuérzate y sé valiente Este capítulo 10 es poderoso Dios mismo peleó Por el pueblo de Israel Dios peleó por sus hijos Dios peleó por los gabaunitas Dios peleó Y Dios puede pelear por ti Tus asuntos Dios los va a pelear Yo creo que si usted le cree a Dios Usted va a ver cosas tremendas Lo espiritual es para la gente inteligente Lo espiritual Lo de Dios es para gente sabia Para gente inteligente Para personas que le dicen Señor ábreme el entendimiento Para recibir tu palabra Ábreme la comprensión Para que yo pueda ver que tú eres real Y cuando le dicen Señor Señor abre mi entendimiento Ábreme el entendimiento Vamos a ver algunas de las acciones de Dios Contra los enemigos del pueblo de Israel Estaban estos grupos De diferentes reyes reunidos Josué sin experiencia Cero experiencia militar Cero experiencia militar Pero tenía a Dios con él Y si usted tiene a Dios con usted Eso es todo lo que usted necesita Para ser más que vencedor Bendito sea el Señor Todo lo que necesitas Dice que cuando Dios Le dijo a Josué Tranquilo Yo te entrego a toda esa gente En tus manos Me gusta esta parte Josué lo recibió Le dijo ok te creo Y enseguida tomó acción Es lo que tenemos que llegar nosotros A un punto de creerle a Dios Y enseguida activarnos Para no tomar el nombre de Dios en vano Si tú estás ahí y dices Dios puede hacer lo que sea Jehová puede ayudar a mi vecino Pero a mí no Estás tomando el nombre de Dios en vano Diga al que está al lado suyo No tomes el nombre de Dios en vano Porque si me vas a decir Que eres un cristiano Tienes que creerle a Dios Y punto final Amén Me sigue Tienes que creerle a Dios Con todo el corazón Con toda tu pasión Si Dios dice algo Así será La tierra podrá ser removida Pero si Dios lo dijo Se cumplirá Y si Él ha prometido Que Él es tu pastor Y que nada te va a faltar Nada te va a faltar Si Él lo ha dicho Así será Si tú no puedes creer eso Tú no vas a creer Lo que yo te voy a decir Josué capítulo 10 Dice que Dios Vio que estaban esos ejércitos allí Enfrente de Josué Y Dios mismo Peleó por ellos Eso es lo que promete la Biblia La Biblia dice Si tú crees en Dios Dios va a pelear por ti Dios va a pelear por ti Poderoso Dice la Biblia En Josué 10 Los llenó de consternación ¿Qué significa consternación? Los llenó de confusión Significa que posiblemente Uno al otro Empezaron A eliminarse ellos mismos Los turbó Los confundió Los atacó Dios mismo lo hizo A lo mejor mandó ángeles Para que los confundieran Digo no es la primera vez Que Dios lo hacía Dice Isaías 41 10 Así que no temas Porque yo estoy contigo No te angusties Porque yo soy tu Dios Ese es el Dios De lo imposible El Padre que quiere Protegerte Amarte Estar contigo Todos los días De tu vida Aquel que te dice Deleítate en Jehová Y Él te concederá Las peticiones De tu corazón ¿A cuánto le gusta eso? Amén Gloria a Dios Pero deleítate en el Señor Deleítate en Él Jehová peleará Por vosotros Y vosotros Estaréis Tranquilos Dios está en control De todas las cosas Bendito sea el Señor Josué se movió Basado en la promesa Y aquí están Las promesas Para ti Y para mí Todas Las promesas Del Señor Son mías Para que me apropie De ellas Así como estuvo Con Moisés Va a estar contigo Miren lo que dijo Josué Versículo 12 Entonces Josué Habló a Jehová El día en que Jehová Entregó Al amorreo Delante de los hijos De Israel Y dijo En presencia De los israelitas Sol Detente En Gabaón Y me gusta esto Y tú luna En el valle De Ajalón Tú detente Y tú detente Miren que autoridad El sol Se detuvo La luna Se detuvo Ese día Josué Necesitaba Que las Que se largaran Las horas Había visto La mano De Dios Había visto Cómo Dios Había destruido La gente Hay momentos Pico En nuestra vida Que nosotros Vemos El mover De Dios Y cuando el mover De Dios Está Usted actúa Inmediatamente Créale a Dios Eche mano A los milagros Diga Eso es mío Y nadie me lo quita Música 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 Música